Por ser tranquilo Inocente, era el nombre de aquel amigo En el rancho y sus alrededores Con respeto y con cariño le decían el chapito Tristemente, y aunque siento que mataron al chapito Es el ángel que me cuida desde el cielo Y donde quiera que yo ando siempre lo traigo conmigo Muchas gracias a mi amigo y también mucho respeto De esas claves para cruzar el desierto Un abrazo pa'l yo, chalo y a mi compa Jorge Alberto De palabra, muy sincero y también tendió la mano No daré su nombre, saben de quien hablo Con cariño y con bendiciones quiero despedirme No me verán paseando por el charco en un boltero alterado Por la México 15 Fuerte abrazo a mi Santa Madre y a mis hermanos Te pido a la Virgencita me los cuide Y con el favor de Dios pronto volveré a su lado Música 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 Gracias por ver el video